No son malos, no pueden estar juntos. Nosotras ya vamos a encontrar los tiros. Tranquilos, tranquilos. Vamos, vamos, vamos. Estamos sin tirar al aro, muchachos. ¿No tiramos al aro? ¿Cómo vamos a hacer puntos si no tiramos al aro? Cuando jugalo, pica el rol. Estás pensando solo en pasar. Cuando te despliegue en el pase, ya está armado otra vez la defensa. Jugalo también con mentalidad para notar. En un minuto y medio. Ok, nos engañan en la primera. Bien. Meten la bola acá. Aguantamos, bien. Vamos a ayudar. Pum, pum, pum. Tres puntos. ¿Quién va a ayudar? ¿Quién va a ayudar? El equipo se ha llevado 20 puntos en el cuarto. Van para 25 puntos en el cuarto. Vosotros acá estamos mejor que el primer tiempo. ¿Y allá qué pasa, muchachos? El que quiere va y no mete el gol. No me pongan la excusa de estoy cansado. ¿Estás cansado? Vienen acá y va un jugador que esté con aire. Cuando decimos, Furnieri de Colo no la agarra, Furnieri de Colo no la agarra, no me miren. Cuando después dice, ¿qué querés? Me la metió en la cara. ¿Qué querés? No la tiene que agarrar. Otro equipo, muchachos. Somos otro equipo totalmente diferente. Todos los tiros de ellos solos. Dos rebotes de Hernán Gómez ofensivos. Este con castigo. Sube la pelota a Garino. ¿Qué nos pasó, muchachos? ¿Qué nos pasó? Si no puede. Acá hay siete más, muchachos. Siete más. Vamos, 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 vamos. Marcos, Bacu. La pro, el que saca el pato. Luis. Acá, acá. Marcos. Sale la pro. Bacu lo toca a Marcos. Y Marcos viene a buscar a ver. Este pase. La pro viene, pasa. ¿Está todo el lado, Fabio? Sí, pero siempre, siempre, siempre. Hay ángulo, Luis, hay ángulo. Va a entrar. Va a entrar. Just the eight assists so far for Campazzo. The Provetola helps it on to Scola. This will be a three if it goes. Of course it goes. And it's all those hours of practice, as Coach Hernandez said. Fourteen weeks before the team met up, he was practicing at home for those moments.